¿Qué tal mi gente? Bueno, parecía que este tema ya estaba desterrado porque sí que es cierto que desde que acabó el documental y yo me alegro por los Flores Morenos, por supuesto, por los Flores Morenos en general, o sea, Rocío Flores, Antonio David, bueno, el hermano de Rocío Flores, David Flores, Olga Moreno, la pequeña, es decir, que bueno, se dijo de todo, incluso hasta de la pequeña, ¿no? En fin, lamentable todo lo que hemos tenido que vivir en los dos últimos años, dos años y medio, con respecto a esta familia, ¿no? De la que hemos hablado tanto y sí que es cierto que la revista Pronto nos pone esta foto que sinceramente yo me alegro mucho que haya buen rollo entre ellos y bueno, mañana o no sé qué día, porque han filtrado esta fotografía en la revista Pronto, bueno, yo espero que esto no sea porque la verdad la foto se ve muy mal, ¿vale? He de deciros que la he visto la foto en grande, ¿vale? Yo no soy papá chino, sé interpretar una foto como a lo mejor alguien que lo pueda conocer, pero sí que es cierto que se ve un poco falsa, no digo que no pueda ser verdad, ojalá sea verdad incluso, de que haya buen rollo, de que sea un saludo de hola que pasa, son dos padres de una niña lindísima, por cierto, evidentemente pues yo espero que haya buen rollo, ¿no? De hecho sabéis que bueno, intento tratar el tema de Shakira y espero que algún día también Piqué y Shakira puedan llegar a un entendimiento por Milan y Sasha. En el caso que nos acontece, bueno, parece ser que hay una especie de acercamiento, vamos a ver exactamente qué titula la otra TV, Antonio David Flores y Olga Moreno a Lima en Asperesa y salen juntos en una foto de buen rollito, que bueno, insisto, la foto no dice nada del otro mundo, es un semiabrazo, saludo, y la foto parece reciente, lo del brazo pues según contó en su canal de YouTube no es de hace mucho tiempo, con lo cual esto es muy reciente, esta fotografía dándose un abrazo como dicen aquí, ¿no? Antonio David Flores y Olga Moreno no estaban en los mejores términos después del fin de su matrimonio, la sevillana incluso hizo otra exclusiva para la revista Semana, cuyo titular no bajaba nada bien parado, Antonio David, bueno, esto tengo que matizar que el titular no tenía nada que ver con lo que realmente dijo, ¿vale? No en ningún momento comparó a Agustín Etienne con Antonio David Flores, sino que en ese momento estaba bien con él y punto, pero bueno, se intentó, a ver, no se puso la frase en contexto, fue fuera de contexto, no recuerdo exactamente cómo fue la frase, pero no fue así y realmente eso pues estuvo feo, ¿no? Por parte de la revista. Bueno, aún no se siguen en redes sociales, pero Antonio David le dio me gusta a una publicación de Olga por su cumpleaños y podría haberle dedicado un mensaje en una de sus historias de Instagram. La verdad que no sé si se siguen, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Al final tienen que tener contacto por su hija y lo tienen de forma directa. En el caso de Piqué y Shakira lo hacen mediante abogado. Fijaros que al final la relación, por muy mal que acabase, entre comillas, han intentado por el bien de su hija que tienen en común de llevarlo y bien entre ellos, ¿no? De intentar que la relación sea lo más sana posible. Pero ahora las cosas van más allá. Al parecer la revista pronto publicó una fotografía de ambos abrazándose y en donde parece que el malagueño está a punto de darle un beso en la mejilla. La fotografía pudo haberse tomado con un móvil y es reciente. Pues Antonio David Flores tiene el brazo enyesado. Al parecer han limado a pereza. Me alegro de que puedan tener una relación cordial, dice nuestro amigo Indio de la Marea. Y aquí en una fotografía ponen, es que no sé si esto se ha sacado o se ha filtrado, no sé cómo. Antonio David y Olga Moreno de buen rollito. Tras la traumática ruptura de su matrimonio, los malagueños y las sevillanas no les quedó precisamente una buena relación. Ahora, sin embargo, pasado el tiempo y ya cada uno por su lado, la expareja parece estar limando a pereza. Insisto, la fotografía, voy a intentar ponérsela un poquito más en grande, la fotografía realmente no se ve del todo bien. No sé si incluso parece falsa, pero bueno, oye, yo os la enseño, vosotros la valoráis. No tiene por qué ser falsa, no tiene por qué ser farsa, porque, a ver, al final, independientemente de que se muriera el amor, ¿no? Por parte de Antonio David y ya luego, evidentemente, de Olga Moreno, habiéndose enamorado posteriormente de Agustín Etienne, eso no significa que Antonio David, evidentemente, para él, y ya lo ha dicho en muchos directos, Olga Moreno, pues, sea una persona importante en su vida, ¿no? Y, bueno, de esta noticia pasamos a otra, de esta noticia pasamos a otra, la posible puya de Antonio David Flores a Marta Riesco, según titula también la otra TV, ahora tengo menos quebraderos de cabeza. Bueno, yo creo que esto también hizo alusión, no hace mucho tiempo, a esta frase también, ¿no? Como que ahora estaba más tranquilo, como que ahora, y evidentemente no lo decía por Olga, porque ya de Olga hace bastante tiempo, sino porque con Marta Riesco, la verdad que era para él, ¿no? Según entendimos, era un sinvivir, por lo que veíamos, ¿no? Pues día sí día también, Marta Riesco, incluso sin decir nada, prácticamente, en muchas ocasiones, bueno, Marta Riesco pues se enfadaba y salía a comentar según qué cosas, ¿no? Bueno, las redes siguen siendo tan crueles como siempre y ahora una conocida hater de Marta Riesco decide etiquetarla en Twitter para que sea testigo de unas declaraciones que Antonio David supuestamente dice sobre ella en uno de los últimos directos. Insisto, yo no he visto nada, estoy reaccionando sin haber visto nada de su directo para reaccionarlo con vosotros, ¿no? El momento ocurrió cuando una de las seguidoras del malagueño le escribió por el chat para decirle que se veía más joven, lo que provocó la siguiente respuesta del malagueño. Bueno, quizás que ahora tengo menos quebraderos de cabeza, estoy más tranquilo, más relajado, estoy más zen, estoy yo, estoy siendo yo de nuevo, ¿no? Hay un mensaje para ti, Marta Riesco, le escribió una tuitera a la reportera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente el momento, el momento en el que dice eso, que insisto, yo no lo he visto. Antonio David, estás más joven, MMC. Bueno, quizás que ahora tengo menos quebraderos de cabeza, estoy más tranquilo, más relajado, estoy más zen, estoy yo, siendo yo de nuevo. A ver, yo, deciros, me alegro por las dos noticias, ¿no? Me alegro porque al final, independientemente de algún roce que hayamos podido tener, ¿no? Precisamente por Marta Riesco, ¿no? Pero bueno, ya eso él lo sabe perfectamente, ahora yo creo que ella me entiende, Antonio David, pero bueno, sabéis que al final yo le deseo lo mejor a todo el mundo, incluso a Marta Riesco, yo no tengo ningún problema con Marta Riesco, yo le deseo que le vaya bien. De hecho, me alegro mucho, me alegro mucho de que se haya, de que se haya retirado un poco de toda esta polémica por el bien psicológico de ella, ya que tanto decía que estaba mal, me alegro de que se haya retirado de que ya no, permanentemente, es verdad que ya no se está hablando de ella como antes, ya lo advertí yo hace poco tiempo, digo, mira, esto no va a ser siempre, Marta, tranquila que esto de aquí a dos o tres meses ni hablamos de vosotros. Esto es algo puntual, ¿no? Que ha salido la noticia de esa posible reconciliación entre Olga Moreno y Antonio David Flores, una reconciliación simplemente de que, bueno, hay buen rollo, ¿vale? No que haya reconciliación en la relación ni nada. Por lo visto, aunque últimamente se está hablando de que Olga Moreno no estaría con un Agustín Etienne, hace pocos días subieron un post de Instagram juntos y, bueno, luego se había dicho que, bueno, había subido un post, un collage de Olga con todas las fotos de Olga y no estaba en ninguna Agustín Etienne, ¿vale? Pero es que ella estaba reposteando un post de Instagram de otra persona que a ella le había gustado y no aparecía Agustín Etienne, pero el post no lo había hecho ella, simplemente que había capturado momentos del seguimiento, de seguir como fanática a Olga Moreno y lo reposteó, ¿no? Con lo cual muchas veces se mira la mijita como si eso fuera, ¿no? Y se engrandece mucho, ¿no? Ya sabéis que yo llevo bastante tiempo intentando deciros las cosas tal cual son y no venderos una milonga que no es, ¿no? Olga Moreno, Antonio David Flores, buen rollito. Marta Riesco retirada por ahora, independientemente de que Antonio había ya podido lanzar una puya, entiendo lo que ha dicho, de que está más tranquilo, de que ahora está en otro momento de su vida y me alegro tanto de que él esté bien como que Marta también esté un poco desconectada y no se esté haciendo daño a sí misma, porque al final haciendo daño a los demás se hacía daño a sí misma porque luego los haters le contestaban y esto era una cadena, ¿no? Veremos si a razón de esto que os he leído y este vídeo que os he puesto no está ya Marta Riesco, esperemos que no. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.